Hola amigos de Rollercomster México, ¿cómo están? Pues la verdad estamos muy emocionados porque empezamos el año con mucha información de parques de diversiones y esta vez nos escapamos hasta Cataplum, es el nuevo parque de diversiones ubicado en la cima de la plaza comercial Parque Las Antenas, les llevaremos un recorrido completo por el parque, cuántas atracciones extremas cuenta, así como los espectáculos, precios y restaurantes que cuenta Cataplum en este 2020. Acompáñanos a esta aventura. Cataplum fue el primer parque de diversiones a nivel nacional para situarse en la cima de un centro comercial. Desde el 2015 inicia su construcción buscando crear un concepto de diversión. La idea conceptual inició con un dibujo en papel y lápiz que los arquitectos fueron proyectando creando todo el mundo temático, como su eslogan lo define, conseguido desde su origen con el diseño estructural necesario para que los cimientos del centro comercial Parque Las Antenas pudieran soportar las estructuras de las grandes atracciones de este parque de diversiones. Cataplum fue construido en una extensión de 27.000 metros cuadrados y abrió sus puertas al público en noviembre del 2018. Incluso fuimos invitados en la inauguración oficial y si no has visto el video, se los dejamos en la liga. Ofrece un espacio con atracciones de primer nivel de los mismos fabricantes de Disney y Universal, atracciones de Antonio Sanperla, Becoma, Triotac, de origen canadiense, entre otros fabricantes expertos en la materia. El parque cuenta con cinco accesos, uno de ellos es por el elevador principal, acceso por la tienda de Liverpool y Sinépolis de la Plaza. Asimismo cuenta con 32 atracciones divididas en tres áreas, infantil, familiar y aventurero. Empecemos por la zona infantil, una zona donde los más pequeños se podrán divertir en más de nuevas atracciones, entre ellas es el submarino, la rueda feliz, oruga, sillas encantadas, entre otras. En esta zona podremos encontrar restaurantes, entre ellos cadenas reconocidas como Kentucky, Sushito, Tortas Hipocampo y muchas otras más. También pudimos encontrar algunas taquillas en esta zona. Primero tendrán que adquirir una tarjeta recargable, posteriormente hay dos opciones, pagar únicamente las atracciones que quieras disfrutar y para esto tendrás que recargar el saldo correspondiente a la tarjeta. O también podrás adquirir un cataporte, donde podrás ingresar a todas las atracciones las veces que tú quieras por el mismo precio. Este cataporte tiene vigencia únicamente el día de tu visita. Nos pudimos percatar que la entrada al parque es totalmente gratis. En esta zona cuenta con más de 14 atracciones, entre ellas de realidad virtual. Carro chocones. Pistas de co-karts. Atracciones como Chuchú. Es un monoriel que te va a dar la oportunidad de ver la mayor parte del parque en recorrido. También podemos encontrar con el Teatro Pesadilla, donde habitualmente se hacen presentaciones, shows y artistas para pasar una tarde de música y diversión. Cataplum recibió artistas musicales como la Sonora Dinamita, Mario Bautista y participaron luchadores de la AAA. Actualmente, cada fin de semana, el parque atrae personajes y artistas para que complementes tu visita y se realicen en diferentes horarios. En esta área aventureros, se podrán encontrar 6 atracciones consideradas como emoción extrema. Una de ellas es Insomnio, una montaña rusa. Patatús, un péndulo que te hará girar 360 grados. Las nubes, donde podrás disfrutar de una vista de la ciudad estando a 40 metros de altura. El trompo, una atracción de movimiento de balanceo con giros en un asiento con forma de motocicletas. De igual forma, en esta zona nos encontramos con algunas taquillas para la compra de tus boletos y más accesos al parque. Asimismo, nos encontramos con Winds Army, un lugar donde podrás disfrutar con tus amigos de una bebida, de alitas o de hamburguesas. Ahora bien, si vas a pasar un día completo en el parque y piensas subirte a todas las atracciones, te recomendamos el cataporte. Donde te subirás las veces que quieras y a todos los juegos por un precio de $269 de lunes a jueves y de viernes a domingo $319. Los sábados de 3 a 5 de la tarde, los cataportes se encuentran al 2x1. Bueno, estos precios están actualizados correspondientes al mes de enero del 2020. Al caer la noche, un espectáculo de pirotecnia se presentará en el parque, en el área de aventureros. Música en vivo, entre otras actividades que vas a poder realizar adentro. Es un parque muy innovado, incluso muy bien tematizado. A nuestra opinión personal, donde vas a poder pasar un día de diversión con todos tus amigos. Incluso el parque cumplió un año y se viven muchas actividades más. Así que no te pierdas toda la información de Cataplum. Y si te gustaría seguir todo lo que se lleva en Cataplum, síganos en RollerCoaster México en Facebook y en YouTube como RollerCoasterMX. También queremos abrir un espacio para Valeria Castro, las Rodríguez, Alan Ernesto y el Levelrot, que siempre nos siguen y nos escriben continuamente. Les mandamos un saludo y un abrazo fuerte. Y si te gustaría que te saludáramos en el siguiente video, no olvides dejar tu comentario donde podremos resolver tus dudas, preguntas y te podemos saludar. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y seguirnos para más información que les traemos muchas sorpresas. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.